Bueno, por tercera vez consecutiva, vamos a intentar limpiar la casa. Era un zafarrancho de limpieza. Andaba escuchando el directo de ayer. Tenemos un gran foco de suciedad y bacterias. Aunque hemos quitado lo más gordo de la basura, todo está lleno de mierda. Necesito mucha ayuda. Necesito que alguien entre en mi directo hoy. Mira, ya sacamos las botellas. Mira, un poquito panorámica de todo lo que hay que limpiar. Tranquilo, Raúl, tranquilo. Tú lo conseguirás. ¿Qué sería del tiempo de mi atardecer? Si más allá del placer en el que sucumbo, me doy cuenta de que la ropa está doblada y tengo a menos una lavadora que poner. La cama una estiradita. Mira, qué bonita se te ve, mi niña, bien. Qué lindos ojos. Qué bonito sería que como nieve de enero traigas la buena nueva a esta ciudad. Y que mira que como os lo digo, os lo pienso, ahora lo veréis. En Segovia está nevando. Es el día de reyes y me han traído la nevada más linda en años y años y años. Mirad. Está nevando. Lleva nevando desde que ha amanecido. Quizás más tarde me abrigue y salga a pasear un rato. Está nevando mucho. Y no es que lo diga yo, ahí lo podéis ver. Cuánto tiempo ha de pasar, mi niña, bien. Venga, chicos. Vamos al zafarrancho. Vamos al zafarrancho. Que hay necesidad de verbo intrínseco, vulgar y respetuoso. Necesidad del buen hacer. Necesidad de recoger esta mesa. Llena de desorden, caos e inmundicia. Y que viví en mi mal, que aquí no ha pasado nada. Y que en la mitad de mi hostia, la llena de desorden, caos a la mujer, que en la mitad de mi hostia, que en la mitad de mi hostia, que la llena de desorden, caos e inmundicia. Y que es la luna llena, que me en un minuto la condena. Un día normal, tocaba Zafarrancho, me da igual si es Nochevieja, Año Nuevo, Navidad o Reyes. No sigo ninguna de esas movidas desde hace muchísimos años. En Navidades se empezaron a llenar de tristeza, de resentimiento, de odio, de violencia, de gresca, de inmundicia, de mala suerte. Odio estas fechas paganas, fiestas que organizan sistemas ocultos en la sinnasis neuronal de nuestra mente, a través de la cual nos programan. Hordas que contemplan la realidad virtual en la que habitamos. Bienvenidos sea a la nueva era internet, me nos está salvando la vida a todos. ¿Qué está YouTube? ¿Empezamos? Esta es la previa. Gracias.